Hola, ¿qué tal? En par minutos vamos a hablar de la nueva derrota del Once Caldas, esta vez 1 por 0 ante Independiente Santa Fe en el Estadio Palo Grande. Lo primero es que cuando usted recibe un gol en contra a los dos minutos por una desatención, el resto del partido viene contramano. El resto del partido se complica y más ante un equipo que es muy aplicado, muy serio y muy bien trabajado como Independiente Santa Fe. ¿Qué pasó? Santa Fe viene, plantea de salida tres defensores, cinco volantes, dos delanteros y cuando hace el gol tan rápido era que apenas era la segunda jugada del partido. Es que sacaron, tiraron un centro, una falta, cobraron la falta, golpe. Pasaron dos minutos y eso que cobrando la falta se demoraba una eternidad. Entonces después había que armar un partido totalmente distinto y diferente. Metió cinco defensas, de pronto a ratos hasta seis, plantó cuatro volantes y dejó solamente a Hugo Rodallega para que peleara con todo el mundo arriba. El Once Caldas intentó, buscó, luchó, no tuvo claridad, no tuvo claridad. Mientras Billy Arce funcionó, el equipo tuvo alguna claridad, el segundo tiempo de Arce fue terrible, Dayro Moreno no apareció. Y el técnico busca una cantidad de cosas que a veces parecieran salidas de tono para intentar emparejar el juego de parte del Once Caldas. Sigo pensando que el equipo está clasificado, que el equipo se va a quedar en los ocho, pero esta derrota cae mal. Cae mal sobre todo en la parte anímica porque son tres derrotas en línea, dos por liga y una por copa. Y la situación empieza como medio a tambalear. Ojalá se sepan recuperar. Tienen dos partidos muy difíciles con Junior y con América. Pero el partido fue de esos partidos modernos, ¿no? Corra y corra y corra, intensidad, vaya, venga, corra, 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 corra. Once fuera de lugar. Increíble que entre Dayro Moreno y Cuesta hayan sumado once fuera de lugar. Mucho por corregir y ojalá la cabeza siga puesta en su lugar porque es una tarea compleja y son los dos partidos que vienen.